Susana Mayo comenzó su labor artística a los seis años, integrando el elenco infantil del Teatro Labardén. Años más tarde se formó en la Escuela Superior de Música y Artes Escénicas de Buenos Aires y luego, se perfeccionó con Lee y John Strasberg, creadores del actor Acento S. Estudio. En cine, debutó como extra en el film Ensayo Final, 1955, con Alberto Closas. Luego, inició una variada carrera en la pantalla grande que incluye títulos como Salitre con Encho Viena, La Patota de Daniel Tinaire con Mirta Allegrand y José Cibrián, Escala Musical con Osvaldo Miranda y Beatriz Daebo. El novicio rebelde junto a Joe Trigol y Jaide Padilla. Un guapo del 900 de Leopoldo Torre Nilsson. Con Alfredo Alcón. Simplemente una rosa con Leonardo Fabio. Placeres conyugales con Luis Zandrini y Ana María Campoy y Sur de Pino Solanas. Con Miguel Ángel Solá y Susupe Coraro. Entre otros, en España filmó concursante con Leonardo Esbaraya y a La Legión le gustan las mujeres. Y a las mujeres, les gusta La Legión con Fernando Sancho. Fue la única actriz nacional que participó en la coproducción argentino-estadounidense No Exit. A puerta cerrada, dirigida por Pedro Escudero, estrenada en 1962, basada en la obra teatral de Jim Paul Sartre. Entre sus numerosos trabajos teatrales se encuentran el volar es para las mariposas. Un y personal en el que también fue autora y directora. Recuerdo del viejo Buenos Aires con Nini Marshall, Raúl Lavier y Aida Luz. La Aventura. Nominada por la Asociación de Críticos Teatrales de Nueva York por su trabajo en el teatro IATI del. Off Broadway. La Navaja en la Carne de Plinio Marcos. Entre otros, en Madrid presentó numerosos espectáculos. Entre ellos todas tenemos la misma historia de Darío Fo y Cara al Sol con la chaqueta nueva junto. A Perla Cristal y Valeriano Andrés. Que fue todo un éxito en el teatro Valle Inclán. En televisión, participó en los programas Usted y Landriscina junto a Luis Landriscina. Gido Gorgati y Tina Serrano. Casino con Osvaldo Miranda. Elizabeth Kilian y Andrés Percivale. Esto es teatro con Darío Vittori. Gabriela Gili y Enrique Liporace. La inolvidable telenovela El amor tiene cara de mujer y en alta comedia compartiendo un episodio. Con Antonio Grimau. Eva Franco. Gabriela Gili y Silvio Soldán. En España trabajó en los ciclos ficciones y teatro latinoamericano. Trabajó en cine en papeles de reparto y en los años 70 emigró a España. Donde continuó su carrera. Volvió a Argentina para intervenir en el filme Sur. 1987. Dirigida por Pino Solanas. Susana Mayo murió el miércoles 27 de julio de 2016 a los 80 años luego de batallar largo tiempo contra un cáncer.